¡Esa no! ¡Faltan, faltan! ¡Ya, Polina! Los seres humanos son muy criticones. Por fortuna, los animales no tanto. Suerte mañana en el photoshoot. ¡Tibolas! ¡Uy, Dios mío! Vamos a empezar conmigo. ¡Pues víboras! ¡Pero qué, pues víboras hay muchas! ¡Loco! Yo digo que van a ser así. ¡No! Como un eléctrico. ¡Ay, qué padre! Queremos presentar al nuevo integrante de la Top House. ¡Eso es muy cómodo! ¡Ay, se le mete lo negrito! ¡Mete el ojo! ¿Sabían que si les echan sal se muere? Sí. A ver. ¡Ay! ¡Ay, satánica! ¡Mala honda! ¡Mala honda! ¡Mala honda! ¡A ver! ¡Actúanos! ¡Actúanos, güey! ¡Actúanos! ¡Actúanos! ¡Buena buena actriz! ¡Actúanos! ¡Actúan donde sea! Sí me gustaría actuarles algo. No es que me dé pena. Nada más quiero aclarar aquí, en frente de la cámara, que es porque no soy el payaso de nadie. Y no porque ellos, esta cierta persona que nos está llenando, pues, quiera que yo lo voy a hacer. ¡Eh! Y eso que salió del CIA, yo no sé. ¡A ver! ¡A ver! ¿Están emocionadas? ¡Sí! Yo creo que ya se han ido dando cuenta que en este fascinante mundo de la moda, siempre habrá sorpresas. Cuando lleguen a sus sesiones de fotos, por ejemplo, como el día de hoy, siempre van a ser transportadas a diferentes mundos. Y siempre va a haber elementos que las pueden distraer. Por ejemplo, a veces la ropa, la modelo de alado que no les cae bien. O, por ejemplo, un invitado especial. Les presento a nuestra mascota invitada, Naomi. Ella será quien los acompaña el día de hoy, en esta sesión fotográfica, en donde ustedes serán unas paseadoras de perros, sexys, sensuales, donde el perro no las puede distraer. ¿Están preparadas? ¡Sí! ¿Qué les parece si les presento ahora al fotógrafo que estará con ustedes el día de hoy? Un maravilloso fotógrafo mexicano, Tito Trueba. ¡Bien! 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 Y bueno, qué mejor que uno solo invitado, dos invitadas más. Les presento a Cindy y Claudia. ¡Bien! 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 Bueno, no! se mueve, no se queda así. Ok, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que vas a transmitir? Mucha agresividad, mucha sensualidad, mucha fuerza. Lo de sensualidad y fuerza me gusta, lo de agresividad no. Porque si piensas en agresividad, entonces las muecas pueden salir un poco forzadas. Noemí tiene mucha proposición, mucha propuesta, muchas ganas siempre, pero era difícil, hizo muchos equilibrios y cosas que era difícil de controlar. Olvídate de los perros, porque es muy difícil controlarlos, se enredan y tú concéntrate en tus poses y la cámara. Ahí te siento, Pau, mucho más dramática que sexy y sensual. No drama, sexy. Es que él está haciendo drama. Por ejemplo, hay modelos que tienen mucha propuesta, como Paulina, pero en este caso fue demasiado dramática. ¿Va, qué va? Tú concéntrate en ti bien. Relaja, relaja tu torso y no aprietes porque se te salen las costillas y la fotografía no funciona. Si te pegas tu brazo, no se te ve la cintura, se te ve el cuerpo cuadrado. Eso, ahí va. Concéntrate. Olvídate de los perros. Eres tú y la cámara, ¿ok? O sea, no me da pena andar así porque no me tocó como que muy destapada como a otras, pero me van a regañar. Acuérdate que la cámara absorbe todo, entonces no siento esa buena disposición y energía. Sexy, sexy. Así, ¿no? De otro lado, no, no, no. ¿Cómo estabas? Y acuérdate que no subas tu barbilla por tu fosa nasal, entonces bajándola siempre te ves muy bien. Ok, Yatzin, le falta mucho, acaba de entender que tiene que estar más conectada, tiene que ser más expresiva. ¿Te fijaste? Estabas cerrando mucho los ojos, de repente te perdías como, ¿qué hago? Ok, ahí aprieta tu abdomen, no hay que dar el frente porque ahorita el cuerpo no está para dar el frente. Siempre tienes esa actitud como que no sé si estás enojada, si estás contenta, rompe con eso y entrégate a la cámara, entrégate al fotógrafo. Me da la impresión de que no estaba como en el rolo adecuado. No me lo estoy creyendo, suéltate mucho más, con pasión, entrégate. Aguanta tu respiración para que el equilibrio lo puedas mantener. es que siento que esta sesión me dio mucha confianza, o sea, me hizo más conocer mi cuerpo y mis ángulos, entonces estoy contenta porque, pues, pienso que no voy a salir. es que me estabas criticando, yo lo sé. La otra se cree la última mujer del mundo para criticarla. ¡Oh, tío! Contrólense, por favor, niñas, andan muy agresivas. Yo no sé qué les hicieron este día que todas están golpeando y desvejándose. ¿Será porque no? Voy a ser mala, ya voy a ser mala. Pues, pues, como que trabajo no te va a costar, reina. Ay, niña, si quieres que sea mala contigo lo voy a hacer. Ay. No te quejes, eh. Si quieres que yo te conteste lo voy a hacer, mi reina. ¿Cómo se? ¿Mami? ¿Bueno? Y en el momento que mi mamá dijo, bueno, así dijo, mami, no, o sea, las lágrimas empezaron a brotar, así, pero sin cesar. O sea, como que a veces son súper buena onda, pero luego son súper bipolares y ya no sé cómo van a actuar y luego a veces golpeo y me hacen caras, no sé, y yo no aguanto eso. Tiene que ser más fuerte que esto. Me dijo que yo era más fuerte, que aunque ustedes fueran un par de viejas al Buendera. Gracias. Oye, ya no quiero su mamá. No, me dijo que yo fuera súper fuerte y que me hiciera lo que me hicieran. Es que yo... Ay, nos pintaste como si fuéramos, ¿qué? ¿Eres tan llorando de verdad? 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 Elsa May. Mañana verán a los jueces, solo 12 de ustedes continuarán en la competencia para ser México's Next Top Model. Besos, Elsa. ¿Qué onda, mamá? Ya estabas dormida, ¿verdad? Sí, pero no importa, hija. Pues es que él estaba hablando a Samuel, pero no contesta y nada más tenemos cinco minutos de la llamada. ¿Le puedes intentar hablar ahorita? Ya le dije que cuando no estoy con él se lo tiene que poner en los tompiates por si lo necesito. Ay, Samuel. Ay. No contesto. Necesito un hombre, por favor. ¿Por favor de verdad? ¿Qué fronc? ¿Qué fronc? ¿Lo tiene que despedirme? ¿Qué flotre? ¿Qué fronc?